Menos mal que ya estábamos en casa. No aguantaba ni un minuto más en el hospital con esa bata que no me favorecía nada. ¿Yo te encuentras mejor? ¿Te acuerdas de todo? Sí, Paco, sí. Me acuerdo de todo. Que mi título de marquesa fue un fraude y que es de esa tal Florita. Bueno, fraude, fraude, no lo es. Leíste mal el nombre y te pensaste que era tuyo. Tampoco sé por qué te has pensado que a ti te iban a dar ese título. Pues porque hago muchas cosas honorables por esta ciudad. Creo que estás confundiéndote de persona. La que hace todo eso es Luna. Y yo soy su mano derecha y no hay más que hablar. Ahora me voy a investigar todo este tema porque no me cuadran muchas cosas. Pero si se solucionó todo. Vaya tela, Forevers. Cuando mi madre se pone en modo detective, no hay quien la pare. Ya decía yo que algo iba a pasar. Quedaros conmigo para ver el desastre que vuelve a liar mi madre. No olvidéis apoyarme dando like y suscribiéndoos. Aquí tengo muy poca información de esa tal Florita. Voy a tener que vigilarla de cerca. O también podría secuestrarla y que confesase que ella no es marquesa. O sea, ella dice que es marquesa y todo el mundo la cree. ¿Y yo lo digo? ¿Y se ríen de mí? ¡Qué poca vergüenza tiene la gente! Vamos a empezar la operación RTM. ¡Rescate del título de marquesa! Veamos qué tan marquesa es esta chica. Mírala, riendo y charlando con Luna. Seguro que se quiera hacer su amiga para apartarme de ella. ¿O querrá ser la dueña de Toca Boca? Oh, no. Eso no lo voy a permitir. ¿Cómo sabe que Luna tiene fama? Ups, que vienen por ahí. Me voy a esconder. Qué extraño. Me ha parecido ver a alguien por aquí. Bueno, sigamos hablando que estoy muy emocionada. La verdad que yo también. Poder ser tu mano derecha en esto creo que va a ser fantástico. Tendremos que empezar a hacer entrevistas, pero no te preocupes que con mis contactos seguro que enseguida tendremos todo. Qué suerte de que hayas venido a Toca Boca. ¿Mano derecha? ¿Contactos? Está claro que me quiere reemplazar porque sabe que soy una marquesa. Seguro que amañó el nombre. Voy a seguir buscando pistas. Nada. No he encontrado nada sospechoso. Esto está siendo misión imposible. Esta mujer sabe guardar bien sus secretos oscuros y yo sola no puedo desenmascararla. ¿Qué pasa, mami? ¿Cómo va tu misión? Pues no he encontrado nada sospechoso. En Wikipedia pone que sí que es marquesa, pero seguro que habrá pagado a alguien para que lo ponga. Mami, deberías de asumir que es así y que no hay nada raro. Ni loca. Es más, podrías ayudarme un poco. Esa tal Florita se está acercando mucho a Luna. Podrías ir a casa de ella e investigar por si escuchas algo sospechoso. Pero yo no quiero hacer eso. Creo que deberíamos volver al médico a que te vieran. Tú ve y haz como que juegas con Hugo. Y a la noche te dejaré jugar con la consola. Chao, mamita. Nos vemos más tarde. Sí, Forevers. No me miréis así. No está bien hacer chantaje, pero hay que seguir con la operación. Hola. Hola, Paco. Hugo no me ha dicho que venías a jugar hoy con él. Ya, es que ha sido un poco de imprevisto. Ah, vale. ¿Y cómo está Florinda? Pues mal. ¿Para qué engañarnos? Se piensa que Florita no es marquesa y que está intentando quitarle su sitio en vuestra pandilla. Está investigando día y noche. Pero bueno, luego me reñirá por haberoslo contado. Me voy a jugar con Hugo antes de que me castigue hasta los 30 años. Madre mía. Tenemos que hablar con ella. Ya estoy saturada. Creo que va a ser hora de asumir lo de marquesa. ¡Adelante! Buenos días. Tengo un comunicado para la señora Florinda. Oh, no me digas que es por lo de marquesa. Ni idea. Puede que sea posible. Solo sé que es algo real. Ya sabía yo que se darían cuenta del error. Señor, dígame, ¿qué necesita? Pues aquí me sale puesto que tiene que hacer una devolución de una entrega de un título que se le otorgó. ¿Cómo? ¿Que lo devuelva? Eso es imposible. Me pertenece. ¿Pero qué está pasando? Se escucha el follón desde fuera. ¿Qué quieren que devuelva el título? Me parece humillante. Florinda, tienes que devolverlo. Fue una equivocación. ¡Jamás! Pues si es así, tendré que llamar a las autoridades para que se lo expliquen ellos. Pues adelante. Tendrá que quedarse aquí hasta mañana que se solucione todo. Habrá un juicio a primera hora. Estupendo. Pero espero que investigues a esa tal Florita. No se preocupe, que en ello estamos. Vale, agente. Discúlpenos. Hemos intentado explicárselo, pero ha sido misión imposible. No hay manera de que entre en razón. ¡Mami! Mira que sabía que acabarías en el calabozo. Por poco tiempo. Mañana se solucionará todo y veremos quién gana el título. Sí que se ha creído marqués a mi madre. Vamos, Paco. Te quedarás en mi casa y mañana arreglaremos todo esto. Ya sabes lo cabezota que es tu madre. Gracias por todo, agente. ¿A la mañana siguiente? Bien, hemos estado estudiando este caso. Y bueno, primero de todo, que pasen el demandante y el acusado. Volvemos a vernos las caras, Florinda. Espero que no se convierta en un habitual. Buenas, señor juez. Eso espero yo también. Que se haga justicia. Así que vendré todas las veces que haga falta. ¿Y tú qué? No has dicho nada desde que te conozco. Algo tendrás que decir. De dar la palabra ya me encargo yo. Primero vayamos con un atestigo que ha querido hablar. Buenas tardes, señor juez. Gracias por dejarme hablar. Dinos, ¿qué tienes que decirnos, Luna? Hoy he venido a contar la verdad. Florinda es mi amiga, pero también hay que decirle cuando se equivoca que lo está haciendo mal. En eso consiste una verdadera amistad. Florinda. Hemos estado investigando a Florita desde el primer momento. La policía me ha estado ayudando y he de decir que ella es una marquesa. El título es suyo y no podemos hacer nada contra eso. Pero, Luna, no puede ser posible. ¿Tiene aquí las pruebas de ello? Aquí las tiene. Vaya, pues aquí está todo. Estaba esperando este momento para hablar. Siento que simplemente seas una simple campechana y no una marquesa como yo. He intentado guardar las apariencias, pero ya que ha salido todo a la luz, ahora verás lo que significa meterse con una marquesa. No, 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 no tan rápido. He dicho que iba a contar la verdad y esto no ha acabado. Ahora te toca a ti, Florita. ¿Perdona? Florinda puede ser una desubicada, como dice doña Antonia. Gracias, amiga. Pero en algo tiene razón. Y es que cuando sospecha de algo, siempre encuentra algo. Y eso hemos hecho. Tu historial, por más que quisieras taparlo, no es muy bueno. Tienes muchos fraudes y has intentado enviar el certificado de marquesa a Drede por equivocación para acabar haciéndote con la ciudad de Toca Boca y acercándote mucho a mí porque sabías que tengo apoyo. Toma ya con la marquesa. ¿Cómo habéis descubierto eso? Tengo muchos contactos, al igual que tú. Tiene todas las pruebas en la última página, señor juez. Bendito sea, es cierto, asunto resuelto. Florita queda desterrada de Toca Boca. Nunca más podrá pisarla y tendrá que pagar una indemnización. Eso te pasa por querer ser igual de lista que yo. ¿Y tú, Florinda? No se pase mucho, señor juez. Tu castigo ha sido puesto por tus amigas. Estarás un día con cada una de ellas ayudándolas en sus tareas, además de colaborar en tu comunidad de vecinos durante un mes. ¿Qué? Antes prefiero pagar lo que sea. No hay peros que valgan. Se levanta la sesión. No seas quejica, amiga, que te hemos hecho un favor. Mami, he llegado a tiempo. Toma, te he comprado un diploma por internet para que dejes de dar la vara y seas marquesa. No me nombres lo de marquesa. Ahora casi que prefiero ser princesa. Madre mía, a esta mujer no hay quien la entienda. Solo espero que no nos manden ninguna otra carta más por equivocación. No quiero pensar qué más podría pasar. Larga vida a los videojuegos y larga vida a la imaginación. Corazones para todos los forever del mundo.